Gracias Señor por ayudarnos en este ministerio Gracias por escuchar nuestras oraciones Te adoramos Oh Dios que escuchas mis oraciones Mi amor te entrego y mi corazón Óyeme Padre mis oraciones Quiero servirte hasta el morir Tú por las almas Tú por las almas Que te han llamado Tú siempre estás Tú las defiendes Tú las defiendes De los peligros De tentación Tú eres mi Rey Mi Salvador Dame Señor Tu bendición Dame Señor Tu bendición Ay pero que sentimiento Esto va para todos los hermanos Que están en la Unión Americana Déjame decirte mi hermano Que nuestro Señor Jesucristo Siempre está contigo Aleluya 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 Oye una voz Que tierna me dijo Ven hijo mío Ven hacia mí Yo soy tu padre Tú eres mi hijo Todo me entrego Todo me entrego Todo me entrego Solo por ti Si tus pecados Fueran tan negros Cual blanca nieve Los volveré Haz penitencia Yo te prometo Que nunca nunca De tus pecados Me acordaré A seguir adelante Católicas Como no Recordar nuestros cantos Esto va Para todos Acapulas Ser cristiano Se va En la frente La estrella divina Radiante de luz Que guía los pasos Diciendo a la gente ¿Cuál es el camino Que lleva Jesús? Que guía los pasos Diciendo a la gente ¿Cuál es el camino Que lleva Jesús? Ser cristiano Es llevar en el alma La fe del bautismo Que Cristo nos dio Defender con el crisma sagrado La hermosa doctrina Que nos reveló Defender con el crisma sagrado Defender con el crisma sagrado La hermosa doctrina Que nos reveló Así te cantamos Señor Con la Virgen de Guadalupe La reina del cielo Adiós Aigare Aicial A A A A A